La Unidad Agraria siempre ha tenido una política clara de apoyo al sector agrario, más aún ahora que estamos en tiempos de post-conflicto, en donde el país necesita una reactivación de agro, una reactivación que sea sostenible y sustentable en el tiempo, de tal manera que esto permita a los pequeños productores, que en Colombia son la mayoría, sobrevivir a base de sus cultivos. Me motivó a estudiar Medicina Veterinaria en la relación que tiene con el agro y el desarrollo rural, ya que esto destaca la importancia de reactivar el agro como motor de la economía durante el post-conflicto. El campo es muy diverso y así como es muy diverso tiene muchas necesidades, creo que nosotros como futuros zootecnistas tenemos la responsabilidad directa de no solamente llegar al campo, sino generar cambios positivos que permitan los buenos resultados en el campo. La Unidad Agraria tiene varias carreras que tienen este énfasis agrario, que son zootecnia y medicina veterinaria, que hemos visto que con el tiempo han aumentado muchísimo la cantidad de estudiantes. ¿Por qué razón? Existe un fenómeno de conservación, de conciencia animalista y de conciencia de activación de agro que en el país se está movilizando desde los más jóvenes. Y Unidad Agraria lo está capitalizando. ¿De qué manera? Formando estudiantes integrales, estudiantes que no solo manejen la parte técnica, la parte académica, sino sobre todo la humana. Pienso que la parte ganadera en Colombia es una piedra angular importante que hay que tener en cuenta. Los veterinarios como entes, digamos, de la salud en la parte animal, también tienen que tener un papel muy grande en esta parte productiva. Por aquello que estos productos derivados de los animales, como son la leche, la carne, los huevos, etc., tienen que tener un control y más aún, digamos, una prevención para que estos vayan destinados a consumar a las personas. En ese caso, nosotros nos llevamos por los lineamientos del Ministerio de Agricultura, que está muy interesado en apoyar y desarrollar a pequeños productores, no solo en tecnificar y mejorar sus buenas prácticas agropecuarias, sino también en poder obtener algún valor agregado en sus productos. Bueno, toda universidad es muy importante para el desarrollo agroindustrial o agropecuario del país. No solamente la universidad agraria, toda universidad que tenga temática de agroindustria o que en sus ideales esté de apoyo al campo, constituye un pilar fundamental para el trabajo cooperativo, tanto nosotros como estudiantes, como futuros profesionales. La universidad, con sus docentes, con sus investigadores y sus estudiantes, van hasta el campo. ¿Para qué? Para poder hacer transferencia de tecnología e innovación, para que los campesinos entiendan que en los académicos tienen un aliado, un aliado que les puede ayudar a ver su pequeña explotación, ya no como su finca, sino como su empresa. Yo trabajo en el campo, en el sector rural, apoyando a los campesinos, tecnificando todo el tema del agro con ellos y solucionando todas las inquietudes que ellos tengan.